Vienen a prometernos el oro y el moro y ahora hay un condenato de propuestas y de gente que va a solucionar. Hay una trampa primera que nosotros vemos en las elecciones que es plantearle a la gente el meterle miedo. Que vote con el miedo que si bien el cuco es matri, entonces que tenemos que mantener a Scioli, que gane Scioli para que las cosas sigan bien. Entonces, lo que le queremos decir a la gente es que realmente las cosas sigan bien. Porque lo que nosotros vemos es, esto que dice Argentina de la Cristina, que esto es mágico, que no ha sido magia, que esto es mágico. Lo que como que hemos terminado viviendo en el país de Alice y las maravillas y la verdad que es como decían los compañeros, la realidad es que en la provincia de Buenos Aires el 25% de los pobladores están por debajo del índice de la pobreza, que se inunda, que la Argentina además tiene el problema de los agrotóxicos, que la Argentina también tiene el problema de las inundaciones y todo esto lo tenemos en la provincia de Buenos Aires también exageradamente. Y todavía no nos llegó el agua concianuro acá a General Rodríguez, pero están denunciando en Avellaneda que hay agua concianuro. El problema de la intoxicación y eso de que tienen de ahí libre los empresarios para saquear y hacer lo que se les dé la gana, es una problemática que no hay decisión política de pararla, sino que al revés. Toda esta cuestión de promover el ingreso de los empresarios, de no cobrarle impuestos, no tener regulaciones, bueno, es una cuestión que está en todo el empresariado y nosotros en el ferrocarril lo hemos visto o lo hemos vivido con 52 muertos. Estamos en el medio de un juicio que hace poco han demostrado que el tren que terminó matando a la gente, hace un mes que estaba parado, cinco días antes le habían anunciado los propios jefes de taller, y lo sacaron igual, los empresarios que no los regularan y los tenemos a todos libres. A los empresarios, a los funcionarios, Jaime acaba de declarar que sí, que era evidente que el tipo estaba en el choreo y en la corrupción y sigue libre. El ingegó y declara que sigue libre. Sigue libre los de Scioli, sigue libre los de Macri. Yo creo que ninguno de los que vamos a votar cree que Scioli, Macri o Massa no van a ser corruptos o no van a tener corruptos, porque eso es lo que venimos viviendo con todos los políticos año tras año. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros queremos presentar desde el Frente de Izquierda como cosa distinta? Puede creernos o no todos los que nos escuchan, pero la realidad es que todos nosotros somos un Frente de Trabajadores, de gente que vive de su salario y de gente que quiere poner en pie en este país un proyecto político distinto, de gente que trabaja y tiene propuestas, como decían los compañeros, distintas, y un proyecto de país distinto. Cuando nosotros, hoy escuchamos en los debates que todo el mundo dice que tenemos que ir a hablar con los fondos buitres y que tenemos hasta Cristina, que decía que ya se había pagado la deuda y que ya no tenemos problema, dicen que tenemos que renegociar para que vengan capitales. Nuestra primera propuesta es basta de renegociar con los buitres, con los no buitres, es decir, basta de que nos digan que tienen que venir capitales. Nosotros lo que queremos es que no salga ni un peso más de la Argentina, no que vengan capitales, porque la realidad es que no vienen capitales. La verdad es que lo que viene es gente a saquear. La realidad es que hay 200, lo que decían, 200 millones de dólares que se fueron de la Argentina y que no se quedaron ni para la salud, ni para la educación, ni para ninguna obra de la que serían, ni para vivienda, ni para un montón de consecuridad. Todas las problemáticas que nosotros tenemos y que el Estado debería garantizar para los ciudadanos, porque para eso pagamos impuestos, incluido el IVA, que es el impuesto, digamos, universal, que lo pagamos todos. Teniendo en cuenta que, bueno, el eje común y que han hablado los tres, tiene que ver con el no pago de la deuda y como, bueno, la cuestión está incluso de la inversión, de dónde viene la inversión, de dónde vendría, o sea, cómo se hace para que la plata que tienen los argentinos, que mucha está parada y no se mueve o está en lugares de especulación, cómo se hace para que pase a estar dentro de lo que es la inversión. Tienen que nacionalizar la banca. Lo primero que tienen que hacer es nacionalizar la banca, el comercio exterior. Si vos querés en este país manejar los dólares, por ejemplo, en este país, todo lo que se lleve, se lleva, listos y listos, para decirlo vulgarmente, de, ¿cómo se llama?, de petróleo, y no lo hacen nada más que por declaración jurada. Vos no tenés un puesto de trabajo argentino en un puerto controlando cuánto se están llevando. Ni ellos, ni la minería, ni la soja, nadie. Acá no hay control de todo lo que se llevan. Ellos declaran por declaración jurada. Ellos se quedan con los dólares. Esto lo alimentamos los surdos. Ya en el peronismo se hizo esto, ¿entendés? Es decir, todo lo que sirve a que ver con el comercio exterior, vos lo tenés que nacionalizar. Entonces, los dólares los tiene el Estado. Después vemos cómo lo redistribuimos, pero que no nos digan de que a qué redistribución, cuando el empresariado se está agarrando todos los dólares, y nosotros no tenemos nada. Entonces, en ese sentido, la primera es que tenés que nacionalizar la banca y el comercio exterior para que los dólares los tengamos nosotros. Y desde ahí vemos qué priorizamos, por qué no. ¿Cómo se aplica esto cuando hay tanta gente que dice que si alguna de estas medidas fuera, si hicieran amén de la revolución que generarían un montón de sectores, que no estarían de acuerdo, cómo se hace para sostener... Disculpame, porque es un quítito lo que manejan los dólares. Manejan mucho, digamos. La mayoría no manejamos ni pesos ya. Manejan mucho igual. Entonces, bueno, el tema del empleo, de cómo se hace esa transición sin que, como se dice, se aleje al país del mundo, ¿no? De un mundo que comercia mucho, que... O sea, cómo se hace para sostener... Yo creo que es una mentira. Ajá. Es el tema de que si nosotros dejamos de pagar la discusión, no podemos comprar. Hoy en día tenemos problemas para comprar productos en el exterior. Porque hoy en día el gobierno tiene regimentado qué poder comprar, cuánto poder... Nosotros teníamos una discusión, que era para reparar los texivas. Nosotros decíamos, mandame que nos traigan, nos traigan el chino. Y en duda, ¿por qué no fabricamos, remodelamos y hacemos los neces? Y nos decían que no, porque hasta para remodelar nuestro chino había que comprar repuestos y ya estaba cerrado el comercio. Es el gobierno, en que por la vía de mantener toda esta cuestión del dólar, etc., ya prohíbe que compramos de ingresos en cosas. Entonces, yo creo que es al revés, o por lo menos nosotros estamos convencidos que es al revés. Es justamente por hacerle caso al Fondo Monetario, a los bancos, a todos los que les importa así manejar los dólares, y que nos están controlando el comercio exterior, es que nosotros no podemos comprar lo que se nos dé la gana en cualquier lugar del mundo. Es al revés. No queremos que nos digan que vienen capitales. Acá viene la barra y se revienta el río, se revienta la delicos, y además no te da trabajo, porque acaba de despedir gente. Acá todas las multinacionales están decidiendo gente, no es que no te están dando trabajo. Entonces, en ese punto nosotros creemos que hay que dejar de creerles. Digo, porque ese mismo punto lo tuvimos con Menem, lo tuvimos con Alfonsín, lo tuvimos con... De la ropa, todo el mundo necesitábamos los capitales de exterior, y se llevaron millones y millones de dólares para poder... Bueno, podemos eso, los queremos adentro. Si esa plata la tenemos adentro, vamos a poder resolver los problemas. Si no, es mentira todo lo que nos diga Mazda, Macri o Scioli. Que además, Scioli, la verdad, Scioli gobernó con Menem. ¿Qué nos viene a decir que Scioli va a resolver el problema del trabajo? ¿Que vamos a abrir fábricas? Era el vicepresidente del gobierno que generó más reclusión. Es el mismo que ahora no las está haciendo en el gobierno. Entonces, no puede... Eso es lo que le queremos decir a la gente. No les crean más. Si ganan ellos, no es que si gana Scioli, ganamos todos. No, no, si gana Scioli, gana el empresario y perdemos todos. Es lo que nos está pasando. Seguimos perdiendo todos. Entonces, lo que decimos, bueno, rompamos un poquitito con ellos, o sea, que dejemos de votarlos para ver si podemos poner en pie algo nuevo. Que si no logramos que la gente se convenza que tiene que votar a la izquierda, o sea, por lo menos que no le dé todo el poder a esta gente, que vote diputados, que deos concejales, que vote gente para que también tengamos bancada a los trabajadores con otras propuestas, o sea, que también podamos ir a los trabajadores a denunciar que está esto. Y eso es realmente, digamos.